... tu auto, publicalo en Mercadolibre.com, el sitio número uno en compra y venta de vehículos por internet. El córner señores, para Estudiantes de la Plata, le va a pegar Benítez de la punta izquierda, lesionado Luna, va a haber un cambio de San Lorenzo. Hay tiro libre de esquina para Estudiantes de la Plata. Atención, córner de Benítez viene al centro para Celay, no pudo, puerta de área, le pega Mariano, lo debía, oh, la pelota al córner, se debió la pelota de Mariano González a mitad de camino y casi se decolaba al palo izquierdo, se ha salvado San Lorenzo en córner, tiro de esquina. En cada esquina, en cada Shopping Sport Line, todo para vivir el deporte. Hay avance de prolijo, primero fue en el área de Estudiantes, ahora en el de San Lorenzo, casi todo de rebote. El córner que va a ser Mariano, se viene Benítez a la cancha, el cambio en el ciclón. En la camiseta número 29, Gabriel Méndez en lugar de Estudiantes de Luna. Méndez le hizo un gol a Estudiantes en la Plata en el torneo pasado. El segundo. Atención, se va a adelantar y pase el gol, creo que fue el otro. Le va a pegar la pelota a Mariano al córner, se mueve Celay, atención, viene al centro. Jean Pan, Nereo, Nereo se le escapa, ahí está el gol, viene el gol, Celay. Gol, gol, detuviendo de la Plata, Celay, Celay, Celay lo hizo. A los 17 minutos del primer tiempo que queda Jean Pan. Se quedó con la pelota avanza y tranquila de aire que levantaron de Mariano González en el córner. Pero Jean Pan creo que terminó cayendo sobre la espalda de Carlos Bueno. Entonces, en esa caída, Bueno le dice, sacala con los puños, papá. El tema que era tan fácil para Jean Pan, que terminó cayendo sobre el cuerpo de Bueno. Y cuando cayó se le escapó la pelota y con tanta desgracia para San Lorenzo. Que ahí estaba Celay, que tiene el mérito de haber corrido en el primer paro para buscar la pelota de Mariano González. Y que cuando fue a las manos del arquero, cuando termina cayendo, Celay estaba ahí para empujarla, señores. Abre el marcador Estudiantes. Lo hizo Celay, un error de Jean Pan compartido con Bueno. Así se vino el primer gol de la tarde. Estudiante de la plata 1, San Lorenzo de Almagro 0. Celay lo hizo. Cuando todo te viene torcido, ¿no? El partido estaba parejo, había muchos errores. Es cierto, pero esta de Jean Pan te la vas a acordar para toda la vida, Nereo. Viene el centro, no puede con sus manos. Y ahí estaba Celay, esperando por arriba, que finió de rebote por abajo. Pasada la gata, traba hortigosa, perdió. La recupera Gastón Fernández, buen giro para la derecha. Intrigó la pelota para Marcado. Ataca Estudiantes ahora, gana 1 a 0 aquí en el longasómetro. Se viene con la pelota frenada. Atrás, entregándola para Braña. Braña adelanta para la gata. La gata domina, juega con Marcado a la derecha, hace la pausa atrás. Juega con Braña, levanta de primera. A dividir. Increíble, Estudiantes, ¿eh? Increíble como juega Estudiantes de la plata. Se olvidó de jugar, Estudiantes. Pelota de Braña, la baja mal Fernández. Y le va sacando por adentro a Hortigosa. Cambia a la izquierda, mete el pecho Romagnoli. Ataca a San Lorenzo. Allá va, se viene con todo Leandro. Atención, acompaña a Bueno. Pica Salgueiro, pelota para Salgueiro. Pase pasado, segundo palo. Llega Kalinsky. Kalinsky en el área, tocó para Salgueiro en el área. Lo mete adentro, vino para Bueno. Penal, 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 penal. Penal, le pifió la pelota a Zelaya por anticipo. Lo voltearon a Bueno. Penal para San Lorenzo. Ay, penal para San Lorenzo. A destiempo llegó Zelaya, lo que apareció de acá arriba. Penal para San Lorenzo, marcado el árbitro Pitana. Da toda la impresión que Zelaya le lleva el pie a Bueno, que intenta llegar a la pelota. Pitana tuvo un segundo de duda, pero marcó. Mi primera impresión de acá es que Bueno, en un centro que venía rasante por bajo, se puso delante de Zelaya y Zelaya lo terminó pateando. Y eso es penal. Aquí es penal. Por más que esto fue una vivada de Bueno, sabiendo que a la pelota no llegaba. Ahora, una vez que se le puso delante a Zelaya, le pegó una patada. Para mí bien cobrado por Pitana. Ay, penal para San Lorenzo. No sé qué ha mostrado la televisión. Coincido. Bueno, bien, pero de a uno los handys, muchachos, si no se bloquean. Hay penal para San Lorenzo, para mí bien dado, por el árbitro Pitana, amarillo para Zelaya. Y se va, expulsado. Expulsado Zelaya, ya estaba amonestado. Por el empujón, en mitad de cancha consecutivo, sobre la espalda de Bueno, pero para mí fue penal. Se queda con diez estudiantes. Expulsado, Cristian Zelaya, el autor del gol. Bueno, anda caminando toda la cancha, va a la mitad. Le gusta hacer alarde, pero es el que más coraje tiene en San Lorenzo, como les dijo Gallo en el entretiempo. Hay penal para San Lorenzo, bien cobrado por Pitana. Por lo menos, hasta lo que vemos, bien cobrado por Pitana. Me dice Uraña en televisión, se vio tal cual. Y el negro Lito, también lo ha visto ahí cerca de la cancha y de esa área. Penal que va a patear Ortigosa. Señoras y señores, en el arco de la Richeri, se viene un cambio de estudiantes, no sé si hay tiempo. Se viene Sarulite, paró, se venía Jara, con la expulsión de Zelaya, se viene con el 6, Matías Sarulite. Sarulite, quién se irá de la cancha. La gata Fernández, si quiere buscar los costados y mantener a Fernández. Se va expulsado Zelaya, el autor del gol. Pero no se hace el cambio, le va a pegar recto al arco Ortigosa. Muy larga carrera. Atención, se va a adelantar Joni, hay Ortigosa. Gol, 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 gol de San, 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 San Lorenzo, Ortigosa, Joni Loíza. De penal arriba, cruzado contra el palo derecho, el Joni Ortigosa Loíza. A los 10 minutos de este segundo tiempo de penal, los jugadores de estudiantes le siguen reclamando lo que para mí fue penal, tras una avivada de Carlitos Bueno, y se lo comió Zelaya. Que es cierto, quiso rechazar la pelota, pero cuando le puso la pierna delante, bueno, Zelaya se la terminó patiendo y fue claro penal, cobrado por Pitana. A tal punto que además, se quedó con 10 estudiantes. Pero sabe una cosa, por todo lo que no hizo Estudiantes de La Plata, no merecía estar ganando este partido. Está bien que se ponga ahora a tiro el conjunto de Madelon, que empate el partido. Lo merecía San Lorenzo, no merecía tanto Estudiantes. ¿Qué ha quedado de aquel buen Estudiantes? Amarrete de dibujado, poco fútbol. Le empató Ortigosa a los 10 señores. San Lorenzo de Almagro, 1, Estudiantes de La Plata, 1, Joni Loíza. De tantos que te llegan, a veces te vas a equivocar. Una te vas a equivocar. Se equivocó Zelaya y Ortigosa puso las cosas en su lugar.